Cualquier persona que intente realizar un bug o glitch que sea posible de hacer en multijugador, se estará arriesgando a ser baneado del juego, no me haré responsable de cualquier perdida de cuanta del juego, a causa de usar bugs o glitches en multijugador. Hey hola que tal, yo soy GamerHacker, y el día de hoy les traigo otro video de bugs o glitches de plantas contra zombies garden warfare 2, pero antes de empezar, le mando un saludo a, esperen ya se me olvido quien era, lo buscaré, aquí está, saludos a cristo fernando villa, y gracias por ver mis videos, y ahora, sin más que decir, empecemos con los bugs o glitches. Me tengo transiciones que poner y serán bugs algo sencillos. Estoy seguro que algunos de ustedes ya conocerá este glitch, consiste en una forma de salirnos del mapa zombópolis, usando el tron del cactus, funciona con el tron que sea, así que antes les mostraré la configuración que pondremos en el portal. Como siempre, les recuerdo que lo pongan en privado o solitario. El modo de juego será asalto herbal. Obviamente el mapa zombópolis. La dificultad puede ser la que sea. En configuración de equipo, quitamos todas las plantas y zombies, eso es para que no defiendan ni capturen las tumbas. Y en ajustes locos, pondremos locura de mejor velocidad, este ajuste es el principal pero pueden poner otros, y solo activamos el portal y entramos. Ahora capturaremos las 5 tumbas, el zombot lo dejaremos sin destruir. Y solo atravesaremos una especie de hueco, les mostraré donde es. Ahora ya estando aquí atrás sacaremos nuestro dron. Y solo atravesaremos un especie de hueco, les mostraré donde es. Es este de aquí. Y listo, ya estamos fuera del mapa. Se puede disparar a través de las paredes, pero derrotar a alguien es muy complicado. Ese fue el primer bug o glitch, pasemos al siguiente. El siguiente será una forma de salirnos de casi cualquier mapa, pero tienen que tener en cuenta unas cosas. La primera, deben tener mucha paciencia, porque el tiempo estimado para hacerlo es alrededor de 20 minutos aproximadamente. Y la segunda, es que con que fallen una sola vez tendrían que empezar de nuevo, y se me hizo tan tardado, que incluso lo hice mientras escuchaba música en la vida real, y no estoy tan seguro si considerarlo como un glitch. Solo es como un truto que descubrí por estar aburrido. Pero dejémonos de relleno y déjenme mostrarles. También será en el portal multijugador, les había dicho que es una forma de salirse de casi cualquier mapa, pero les mostraré como llegar a tener tiempo ilimitado en alguno. Primero deben de poner algún modo de juego en el que de preferencia las partidas se puedan hacer casi infinitas. En mi caso, yo elegiré suburbinación. El mapa puede ser el que sea, yo elegiré en este caso aterrizaje lunar. La dificultad no importará. En configuración de equipo, quitamos todas las plantas y zombies. Y en ajustes locos, pondremos baja gravedad, al menos en el mapa de aterrizaje lunar no necesitará este ajuste, y post data, no pongan la locura de mejor velocidad, porque con este ajuste se podría echar a perder nuestro intento de salirnos del mapa, ya verán por qué lo digo. Y solo activamos el portal y entramos. Para hacerlo usaremos cualquier escudo de All Star, la manera tradicional de salirse del mapa, es colocándose en alguna esquina del mapa, poniendo el escudo y usar el placaje, pero esta técnica se les hará algo extraña y muy tardada, pero funciona, así que cuando ya estemos afuera elegimos un lugar donde queramos salirnos del mapa, y empezaremos a colocar los escudos unos sobre otros, e irnos subiendo en los que vamos colocando. Y tienen que repetir este proceso hasta alturas, que ni siquiera yo sabría cómo decirles, porque podría variar según el mapa, pero tiene que ser super alto, lo suficiente como para poder saltar el muro invisible, como todo buen mexicano XD. En todos los mapas del juego están estas extrañas cosas que no sé qué son, ni para qué sirven en el sistema, parecen nupes pero la verdad yo no lo creo, además, como habrá nupes en un mapa espacial, mientras subimos podemos ir viendo el panorama y ver más allá de los límites de los mapas, y tal vez descubrir otras cosas que no teníamos idea de que existían. ¡Gracias! Creo que con esta altura será suficiente, así que allá voy. Y listo, ahora podemos explorar las afueras de este mapa, les mostraré unas tomas de lo que pude ver. ¡Gracias! Y ese fue el bug o glitch, solo una forma extraña de salirnos de casi cualquier mapa, pasemos al último. Para el último no necesitaremos hacer casi nada, de hecho al juego mismo siempre le pasa, pero nunca nos damos cuenta, y es que Rux, ose el gnomo de jardín de la tienda que se encuentra de cada bando, se suele poner estático o inmóvil cuando nadie está cerca de él, déjenles muestro y verán. Todo lo que tenemos que hacer, es solo sacar nuestro dron e ir hacia la base contraria, y observar a Rux. Y ahora vemos que cuando vemos la base enemiga con nuestro dron, Rux estará inmóvil. Y ocurre exactamente lo mismo si lo hacemos del bando contrario. Y también se encontrará inmóvil. Y bueno amigos gamers, eso ha sido todo de mi parte por hoy, quería ponerle más ánimo y entusiasmo en la edición del vídeo, pero ya tenía que traer algo, y además otra razón por la que fue más sencillo el vídeo, es para que puedan entender un poco mejor mis explicaciones de los bugs, me he dado cuenta que a veces no se le entiende, y quizás serán así los futuros vídeos de bugs o glitches que haga. En fin, si te gusta esta clase de contenido, suscríbete, que esperas, el botón de suscripción no está ahí de adorno, dale like si te gustó, y si no te gustó, pues yo no sé que sigues haciendo aquí, vete a la vez. ¡Gracias!